furgoneteros del mundo si vemos un orreo en donde estamos estamos en asturias por aquí tengo a rumbo y hoy vamos a hacer una de las rutas más conocidas de esta zona estamos en el parque natural de redes la reserva de la biosfera y un paraíso de aquí de asturias y como digo vamos a hacer una de sus rutas más famosas que es la ruta del alba así que nada arrancamos nuevo vídeo nueva ruta esta vez un road trip por asturias qué dice rumbo que pasa tío bueno mirar lo que hay en la ruta sumergidos en la ruta del alba es una ruta familiar sencilla para venir con mascotas siempre con ella amarrada son siete kilómetros de ida siete kilómetros de vuelta unas cinco horas o cuatro horas y media más o menos me gusta ir con la calma y la verdad que es una pasada no 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 Estoy alucinando, flipante este sitio Qué cantidad de agua Ha estado lloviendo todos estos días Madre del amor Hermoso Qué bonito De locos Burgoneteros del mundo Acabamos de llegar a la cascada final De la ruta del Alba Qué auténtica maravilla Qué pasada Asturias Por eso lo llaman paraíso natural Es una auténtica pasada Después de ir por toda la vera del río Atravesando el desfiladero precioso Escarbado en la roca Increíble Una ruta super familiar Bien señalizada Bien acondicionada Increíble Bienvenidos a la ruta del Alba A la ruta del Baja De la ruta del moramos La ruta del mora Cómo Dubai La ruta del día De la ruta del mora Háblassada en la ruta De la ruta del bar La ruta del mora La ruta del mora furgoneteros del mundo muy buenos días desde el parque natural de redes os dejo el pueblecito y las coordenadas por aquí abajo y hoy amanece un día típico típico asturiano hemos dormido aquí en el parking de la ruta que hicimos ayer el parking que tienen habilitado para el pueblo y la verdad que hemos dormido de lujo y hoy nos vamos a hacer una pedazo de ruta que es quizás el emblema del parque de redes es es la ruta que más se adentra en este parque natural es un antiguo camino de pastores así que nada desayunamos nos preparamos y seguimos disfrutando de no bueno bueno mirar qué bonito estamos encaleado aquí a mi derecha está el camping de los arrudos y aquí es donde empieza la ruta asturias profunda y detrás hay unos aparcamientos al lado del camping para habilitado para hacer esta ruta también tenéis ahí un merendero con mesas y demás pero eso lo veréis a la vuelta ahora vamos a hacer la ruta de los arrudos bueno ya estamos sumergidos en la ruta de los arrudos que maravilla el parque natural de redes es un espectáculo y esta ruta es una ruta de 11 kilómetros unas 4 horas nos va a llevar y vamos a seguir adentrándonos por un desfiladero tiene un puente guapísimo que lo vais a ver ahora y la verdad que es una ruta espectacular yo vine hace muchos años cuando era un guaje como dicen los asturianos y nada vamos a seguir disfrutando de asturias de este parque natural que al ser entre semana está mirad solo para rumbo y para mí viva asturias o acabamos de llegar al emblema de aquí de la ruta de los arrudos aquí está rumbo y aquí hay unas anillas porque antes esto era un puente colgante veis ahí hay una anilla ahí hay otra y era lo que sujetaba este puente que mirar qué pasada lógicamente para atravesar el río seguimos disfrutando de la ruta de los arrudos es hora de reponer fuerzas aquí tengo un poco de fuet tengo unos dátiles que me encantan un últimamente estoy comiendo mucho dátil ahí está rumbo a ver si pilla algo esto me encanta galletas del gorriaga de chocolate a ti no te puedo dar chocolate así que para el postre un momento aperitivo y para recuperar fuerzas para vuelta bueno mirar dónde está la furgo y mirar dónde hay una cueva de la ruta de los arrudos una parada imprescindible una cueva que es monumento natural desde el 2000 que dice rumbo mira lo que tengo mira lo que tengo bueno chavales un poco de costumbrismo mirar estoy aquí al lado de una iglesia aquí tengo la furgo y voy a enseñar lo que voy a comer algo sencillo porque siempre que voy en furgo las cenas sí que me las elaboró más pero las comidas para hacer rutas y aprovechar el tiempo la luz del día aquí tengo una tabla de chorizo y queso un gazpachito que me gusta esto me acuerdo de mi amigo juanma y unos boquerones como lo veis así que nada comemos y seguimos disfrutando de asturias pues nada chavales aquí estamos en la iglesia de antes donde hemos comido ahí está la furgo aquí está el rumbo que pasa rumbo tío que pasa y hemos estado antes también comiendo aquí que nos vamos a quedar nos vamos a quedar a dormir y nos despediremos de del parque natural de redes han sido unos días increíbles una zona brutal asturias hacía mucho que no venía lo tengo un poco abandonado siempre que vengo vengo por tema de mecánica de la furgo y tenía ganas de rutear por aquí y voy a volver pronto así que nada cenamos y a descansar ah 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 Very Gabriel ya ¡Suscríbete al canal!